La Sal de la Tierra De nada sirve ya, sino para ser tirada y que la pise la gente Vosotros sois la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad edificada sobre un monte Ni se enciende una lámpara para meterla debajo de un celemín Sino en el candelero, para que alumbre a todos los de la casa Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente Pero yo os digo que no pongáis resistencia al agravio Y si alguno os abofetea la mejilla derecha, presentadle también la otra Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos Orad por vuestros perseguidores Para que seáis dignos hijos de vuestro Padre Celestial Que hace salir su sol para los buenos y los malos Que envía su lluvia sobre los justos y los injustos Orad por vuestros enemigos de la ciudad 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!